En Nicaragua desde las aulas de clase existen los desafíos de que en las aulas TIC que se van creando en las escuelas públicas, el componente de la accesibilidad está incorporado. Donde la persona ciega tenga acceso, cómo interactuar con el equipo, dijo David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Por ejemplo, que se van creando en cada una de las 10.000 escuelas públicas del país, el componente de la accesibilidad esté incorporado. Es decir, que un estudiante ciego que esté en un aula tecnológica, en una escuela, por ejemplo, de un municipio alejado, sepa de que en esa aula tecnológica también el que está encargado de atenderla pueda saber qué herramientas puede implementar para que ese estudiante ciego pueda también interactuar con el equipo de computación, por decirlo de alguna manera. Y ese equipo tenga los software apropiados. En ese sentido, este tipo de alternativas no implican un equipo de computación especial, es la misma computadora que usa todo el mundo. No implica tampoco costear pagos altos por adquirir herramientas tecnológicas, sino que muchos equipos ya la traen por defecto o existen herramientas libres que perfectamente se pueden descargar de los sitios donde están disponibles e instalarse, ya sea en un equipo de computación o en un dispositivo móvil. Entonces, López dijo que dentro de su membresía observan que las personas entre más edad tienen, menos conocimiento y acceso tienen a los avances tecnológicos. Quizás se han acostumbrado a usar un único modelo de dispositivo, generalmente los que tengan teclas, pero estos dispositivos de teclas físicas, teclado en físico, usualmente no traen software fonético que le permitan a la persona ciega mayor interactuar con el dispositivo, sino que solo se limita a llamar, contestar, pero no puede mensajear, por ejemplo, no puede acceder a grupos o a plataformas comunicacionales como las que conocemos usualmente. Entonces, eso se da y es un desafío. En ese caso, cuando la organización tiene actividades, a estas personas se les convoca de manera directa e individualizada. En cambio, con los jóvenes se observa mayor conocimiento, mayor destreza, mayor acceso.